25 de diciembre ¡Felicidades! En Mao como cada año Celebramos la tradicional fiesta de los maeños ¡Y toda la línea! Martes 25 de diciembre En Aguazul de Mao Suben los mejores El cantante del pueblo ¡Egracos del Torito! ¡La vida es para mi gente! Y los demoledores de la música típica ¡Banda real! ¡Me gusta el tronco y el merced! ¡Me gusta el tronco! 25 de diciembre Los dos mejores en una sola noche ¡El Torito! ¡Vamos a hacer un pari! ¡Esta noche me emborracho bien! ¡El 25 de diciembre de Navidad! ¡Desde las 10 de la noche en Aguazul de Mao! ¡Baila hasta más no poder! Boletas a la venta En Canal de Decor Autos ¡Dali Kid! Y en Esperanza ¡Supermercado Los Muchachos! ¡Los llamo!